¿Cómo se llama la pieza? ¿Qué tal amigos? Buenas noches Estamos aquí de vuelta a los Calaca Y esta pieza se llama ¿Cómo fue? Como fue, no sé decir de él ¿Cómo fue, no sé explicarte qué pasó? ¿Cómo fue, no sé explicarte qué pasó? ¿Cómo fue, nuestros ojos? ¿Cómo fue, nuestros ojos? ¿Cómo fue, nuestros cables? ¿Cómo fue, nuestros manos? Para mejor ambas espacias De tanto esperar Y un de cada No sé, no sé decirle cómo fue, no sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé decirle cómo fue, no sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé decirle cómo fue, no sé explicarle qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé.